Música Las malezas representan uno de los principales problemas para los productores. Música Participamos de la jornada de campo organizada por Corteva, en donde se habló sobre diversos productos para el control de diferentes tipos de hierbas. Música Bueno, Corteva en realidad es el nuevo nombre que se le da a la fusión que existió entre lo que es la compañía Dupont, que estaba invirtiendo en todo lo que era, en todo lo que era temas de agro, reaccionado al agronegocio, y Dow Aerocienses, que también tenía su línea, que depende de Dow Chemical, que también tenía su línea, que estaba direccionado a lo que era cultivos extensivos e intensivos. Ambas compañías se fusionaron en un proceso que culminó hace casi dos años. O sea, no es una compañía nueva, es una compañía que está en todos los lugares del mundo. Bueno, y Corteva en Paraguay, estaba trabajando a través de distintas empresas desde el año 98. Entonces, tenemos más de 20 años ya hoy aquí en Paraguay. Y siempre trayendo todo lo que es la gama de tecnología y servicios de la empresa a través de todo este tiempo. Música Nosotros básicamente hoy tenemos tres grandes plataformas. La primera plataforma es de semillas, que hoy comprende todo lo que es maíz. Estamos entrando en el negocio de lo que es semillas de soja. Tuvimos un negocio ya bastante robusto, lo que era girasol. Tenemos sorgo, llegamos a tener hasta semillas de pasturas y semillas de trigo. Entonces, esa es una de las plataformas más importantes de la compañía. Somos una empresa muy abocada a semillas. La otra gran pata que tenemos como plataforma es todo lo que es defensivos agrícolas, que tenemos desde insecticidas, fungicidas. También tenemos todo el segmento de herbicida, que es justamente por lo que nos reúne hoy acá. Y tratamiento de semillas. Entonces, hoy nosotros estamos más que nada tratando de llevar este paquete tecnológico al agricultor. Y la última plataforma con la que estamos contando es el tema de eventos biotecnológicos. Hoy vienen apilados, tanto en las semillas de maíz, como van a venir a partir de ahora en soja. Entonces, esas son las tres principales fortalezas que hoy nosotros tenemos para atraer al agricultor y que el agricultor pueda obtener los beneficios de esto. La unión de empresas como DuPont y Dow AgroScience representa una garantía para el productor, la cual desde hace años se puede ver en el campo y que se seguirá viendo en diversas jornadas a realizarse en el año. Uno de los puntos fuertes de la nueva compañía que se creó que es 100% agrícola es que nosotros como misión tenemos la de producir y enriquecer la vida de quienes producen y quienes consumen. Con esa frase nosotros estamos diciendo tácitamente que queremos estar muy cerca a todo lo que es el campo, todo lo que es agrícola. Y vemos que la mejor forma de transmitir tecnología es, si bien la tecnología hoy ayuda mucho, el poder ver, tocar y observar cómo se hace en los días de campo es muy importante para escuchar también lo que tiene la gente para decir, porque generalmente esto se convierte en una ida y vuelta y se vuelve mucho más productivo al hacer este tipo de eventos. Fue la encargada de hablar sobre un herbicida con características diferenciadas, además de mostrar en forma práctica los efectos obtenidos en las parcelas de soja y cómo han controlado la presencia de diversas malezas que representan una importante competencia para cualquier cultivo. El objetivo de esta jornada de campo es justamente mostrarle al productor un sistema de control de malezas que Corteva está proponiendo a corto y a largo plazo. Corteva está trabajando hace varios años en una biotecnología que permite el uso de herbicidas sobre el cultivo y también con nueva biotecnología para control de orugas. Entonces todo esto va a estar incluido en una biotecnología que se llama Enlist C3. Una parte de lo que implica este control o sistema de malezas es el uso de un nuevo herbicida. En realidad es una formulación nueva porque es un 2-4D con una formulación diferenciada. ¿Qué significa? Ya es una formulación con mucho menos deriva, mucho menos volatilidad y también mucho menos olor. Es decir que es ya un 2-4D mucho más amigable tanto como para el ambiente como también para su entorno. Más allá de contar con un herbicida que pueda tener diversos principios activos para el control de malezas es fundamental conocer el momento adecuado de su aplicación, ya que una pulverización temprana o tardía podría representar pérdidas para el agricultor atendiendo a que el producto no podrá expresar su verdadero potencial. Estamos hablando previo a la siembra del cultivo de soja. Por ejemplo, sembramos maíz, cuando el maíz empieza a secar ya tenemos mucho flujo de búa. El maíz seca llega radiación solar al suelo y ahí empieza ese flujo de emergencia de búa. Bueno, nuestra recomendación por parte de Corteva es hacer la cosecha del cultivo de maíz, dejar transcurrir unos 15-20 días que esa paja se asiente, de preferencia que tengamos una buena lluvia y ahí ya hablamos, como nosotros decimos, manejo anticipado. Es decir, hacer ya ahí una buena desecación, en nuestro caso nuestro posicionamiento es texaro, que combina un hormonal nuevo, que es el Arilex, con diclozulam, que sabemos que es uno de los mejores pre-emergentes. Para el control del banco de malezas de hoja ancha, principalmente búa, entre otras, y también de hoja fina, como en el caso de Digitaria Insularis, que nosotros conocemos como capi y pororo. Ahí hacemos un secuencial con una herbicida de contacto. Hoy día ya dejamos afuera el uso de Paracuat, porque sabemos que desde la campaña antepasada ya nos encontramos con aproximadamente un 30% incluso más de la población de búvas resistente a Paracuat. Entonces vamos hacia otras dos opciones de herbicidas de contacto. Una de ellas es el lufosinato de amonio y otra de ellas es el saflufenacil. Si fuese necesario, unos días antes de la siembra de soja, nuevamente desecar con algún contacto, ahí ya el productor entra en una parcela totalmente limpia al momento de hacer la siembra del cultivo de soja. Eso es fundamental, que la soja germine y emerja sin tener competencia de malezas. Y tenemos otras malezas que nosotros no tenemos presentes al momento de la desecación, que es por ejemplo lecherita, picón, caruru. Esas malezas recién nacen dentro de la soja. Entonces, y hoy día ya tenemos de estas tres especies, poblaciones que son resistentes a glifosato. Entonces es ahí donde la tecnología enlist vendría a ser una herramienta que va a aportar para el control de malezas. Entonces, como digo, no es una herramienta aislada, sino es una herramienta que viene a complementar un manejo de malezas dentro del cultivo de soja.